Bueno, esto es grabado cuando usted esté viendo este video. Seguramente me faltarán pocos días para volver a encontrarme. Afortunadamente, miren, les digo que me cuesta mucho tomarme unos días de vacaciones, mi garganta nada más, mi cuerpo menos, mi espalda tampoco, pero tengo ganas de volver. Cuando vuelva, vamos a volver con todo, ¿no? Vamos a volver con todo porque calculo, yo no voy a estar en este momento que usted va a ver esto, no estoy en el país, pero calculo que me voy a encontrar con un desastre, como el que me fui o peor. Dios quiera que me equivoque por primera vez. Y Dios quiera que me encuentre con un país lindo, con alguien que lo maneje coherentemente, con cordura, que podamos volver a salir a la calle como éramos pibes, que no tengamos que estar levantándonos cada mañana a velar los muertos de la inseguridad y tampoco correr atrás del dólar para no descapitalizarnos. No tenemos el poco capital que nos queda porque barrieron con todo. Por eso faltan pocos días. Mi equipo nos va a acompañar toda la noche. Quédese con ellos. Nosotros nunca lo abandonamos a usted. Usted no nos abandone a nosotros. Y ya saben, aguante el regreso que vengo con todo. Chau.